Si alguien me escucha cantar Solo será en esta ocasión Y no es otra canción de amor Y si es que me miran llorar Les juro es desfelicidad Les juro es desfelicidad El cielo no está y el cielo no se me cayó No te extraño, todo está mejor Alguien enseña a mentir A ese perdedor Vuelvo a ti porque nada me haces feliz No estoy mintiendo, sabes que sin ti nace igual Sabes que nada es de verdad Vuelvo a caer, mis amigos dicen No olvides la llave, me admiro Los brillos comienzan a temblar Comienzan a temblar Tal vez, odio que va a despertar Pues a mi lado ya no estás Y estás la triste realidad Y si es que me miran llorar Aunque la fe me juegue mal Les juro pronto pasará El cielo está y el mundo no se acabó No te extraño, todo está mejor Alguien enseña a mentir A ese perdedor A ese perdedor Vuelvo a ti porque nada me haces feliz No estoy mintiendo, sabes que sin ti aún faltan más Tienes tristes por llegar Mi cuerpo va a caer Mi cuerpo va a caer, mis amigos dicen Olvida la llama Y mi garganta comienza a quebrar Alguien quiero engañar Alguien quiero engañar Mira que salas de aquí Ven cuéntame algo feliz Y si me mientes te juro me la creo Hoy voy perdiendo un 4 a 0 Estoy aquí porque nada me hizo feliz No estoy mintiendo, sabes que sin ti me va tan mal ¿Por qué te vas a traer llegar? Y vuelvo a ti porque nada me hizo feliz No estoy mintiendo, sabes que sin ti nada es igual Me falta en ganas y no estás Voy a caer, mis amigos dicen Olvida la llama Quien quiero engañar Eso no pasará Y con un fuerte me estoy